Cada año, el mundo dedica el mes de octubre para recordar que en la prevención está la mejor forma de combatir el cáncer de mama, enfermedad con la que anualmente son diagnosticadas más de 8,600 personas en Colombia y por la cual fallecen en promedio 2,600. En la actualidad, 1,825 pacientes están siendo atendidos en compensar EPS por este diagnóstico, de los cuales un 25% corresponde a cánceres en estadios tempranos y un 75% a estadios tardíos, con un índice de mortalidad del 3% para esta cohorte. Cabe destacar que el 1% de dicha población son hombres, quienes también corren riesgo de padecer esta peligrosa enfermedad. Y como la prevención está en nuestras manos, recordemos algunos signos de alarma a tener en cuenta. Asimetría de los senos. Retracciones de piel o pezón. Cambios de coloración de la piel. Secreciones por el pezón. Identificación de nódulos o zonas dolorosas. Realízate periódicamente el autoexamen y consulta a tu médico ante cualquier alteración.